¡Cállame! ¡Tibonés! ¡Diríjase allí! ¡Emparen los botes! ¡Todos los hombres se coloquen en su puesto! ¡A la orden, señor! ¡Segurista de pista! ¡Toma el motor! ¡Fuerte! ¿Qué pudo ocasionar esa tremenda explosión? No está allá. Así como así debió de chocar contra algo. ¡Porto chocó intencionalmente contra el barco! ¿Y crees de que hubiera podido hacerle estallar? ¡Chacía al monstruo, profesor! ¡Sí, claro! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Es la tremenda de mi tío, por sí! ¡Y por todos estos mares! ¿Cuál de esas historias del monstruo para usted, profesor? ¡Ahora demás no nos interesan! ¡Hacía al monstruo! ¡Vaya! ¿Qué rayos es eso? ¡Vaya! ¿Qué rayos es eso? ¡Vaya! ¿Qué rayos es eso? ¡Vaya! ¿Qué rayos es lo que sea? ¡Vaya! ¿Qué rayos es eso? ¡Vaya! ¿Qué rayos es eso? ¡O pokéella! ¡Vaya! ¿Qué acabo del parler? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.